Hola, muy buenos días mi gente bonita. Aquí una vez más saludándolos donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Les mando muchas bendiciones, deseándoles un buen inicio de semana y que todos estén bien, donde quiera que estén, todos los que me estén viendo. Bueno, yo empiezo esta semana, verdad, cocinando como siempre, pero hoy voy a cocinar un pollo estofado a mi estilo, el ranchito Veracruz, la jarochita, estilo rancho, rancho. Aquí les presento los ingredientes que va a llevar mi pollo. Para empezar, aquí está mi pollo, ya está lavado, desinfectado, sin piel. Es como kilo y medio de pollo, zanahoria, una zanahoria, una papa, cebolla, la mitad de la cebolla, dos chiles verdes, cinco ajos, laurel y pimienta. Cuatro pimientas, aquí ya están las, aquí las machaqueé con la piedra del cajete. Y cinco jitomates, que ya los estoy picando aquí. Y aparte los voy a acompañar con un arroz blanco, estilo mexicano. Este, como no tengo caldo de pollo, porque el pollo este no va en caldo, el pollo va acitronado, nada más para que selle la sangre, voy a hacer mi caldo de pollo aparte. O sea, voy a poner agua a hervir. Bueno, ya la tengo aquí, aquí tengo mi caldo de pollo, ya está hirviendo. Ahorita ya voy a empezar a cocinar mi arroz. Y también mi sartén del pollo, ahorita lo voy a poner aquí. Seguimos en este video, les voy a presentar cómo se guisa. Si les gusta, dedito para arriba, nada para abajo. No olviden suscribirse a mi canal, dejando su campanita de notificaciones, porque yo seguiré grabando, seguiré cocinando para ustedes. Espero les guste. ¡Saludos! Pues aquí seguimos en el proceso, ya tengo el aceite caliente, como pueden ver. Aquí voy a agregar el pollo. Agregarle la pimienta. Y sal. Este es todo suficiente para agregar el saborcito. Ya que lo puso así, lo voy a tapar. Aquí tengo mi arroz blanco ya. Empecé a cocinarlo a fuego lento, para que salga más rico. Bueno, seguimos. La zanahoria no tiene que ir en pedazos muy delgados, medio huececitos para que se sienta, porque también va así dronada en el aceitito. La papa igual, pero la papa va pelada. ¡Ay! Como no tengo pelador, soy muy buena pelándola con el cuchillo. Entonces aquí la pelamos para que vaya sin cáscara. Mucha gente le pone la cáscara, pero pues yo se la quito. En algunos guisos sí, nada más la lavo bien y le quito no. Y más en este tiempo tenemos que lavar y desinfectar todo lo que nos comemos, todo lo que está a nuestro alcance. Porque la verdad que está en un tiempo muy crítico ahorita con esto del virus. Ya mucha gente está contagiada. Dios los ayude a salir de esos problemas. Aquí la papa. Los pedazos grandes, no muy chicos. Claro que tampoco vienen así picadito, picadito, no, porque se va a adorar. Todo eso se adora. Este, hay algunos que le ponen a, le ponen, le pueden poner los cebollines, las cebollitas, pero en este caso pues no tengo cebollitas. Nada más le voy a agregar cebolla. ¿La cambra ahí? Sí. Le voy a agregar cebolla en medias lunas. Muchos le ponen redondo, a otras medias lunas. Pues aquí seguimos con el arroz, miren, cuando es arroz blanco no lo tenemos que dorar mucho. Ya aquí le agregué ajo picadito. Mmm, que rico huele. Ya no lo voy a dejar dorar, ya en esa consistencia. Voy a agregarle mi caldo caliente. Voy a agregarle ajo picadito. Aquí está mi arrozito, mmm, que rico. Parece que lleva caldo de pollo de verdad, pero es de, es caldo, ¿cómo se llama? Artificial. Lo pruebo al sal. Mmm, le falta poquita. Llegamos. A su gusto, eh. Y lo vamos. A fuego lento. Y ahí está, como puede ver, mi caldito, mi arrocito, lo tapamos y ahí solo lo vamos a hacer. Aquí sigo con el pollo. Un poquito más, lo saco. Y ahí mismo voy a dorar las verduras. Aquí seguimos, ya miren, ya mi pollito se está dorando. Esperemos en lo que me tome un vasito de agua, a su salud. Pues aquí todavía sigue, ya se está dorando un poquito más. Y ahorita lo sacamos, ya está suyendo. Con la mochila, ya los tome. Pero ya, recuerden que los toreo nada más para sacarle las semillas, pero no están ni picosos. Los sacudo. Los abro. Estiro la semilla. Y así se lo voy a agregar. Aquí seguimos con el pollo. Ya como se está, ya se selló la sangre. Ya, un poquito más, vamos a sacarle. Vamos a sacarle un poco porque no hace falta una pichacha. Una pinza, como le llame. Nosotros le llamamos pichacha. Y aquí seguimos agregando la cebolla primero. La agregamos. Que se torne un poco. No mucho. Así, así. A distancia que agregamos la cebolla, agregamos la papa. La zanahoria. Lo vamos a acitronar un poco. Lo vamos a acitronar un poco. Ay, creo que no me va a caber. Tenemos que hacer milagros en esta cacerola. Como ven, dejé que el pollo se sellara bien selladito. Un poquito dorado. Lo saqué. Agregue la zanahoria, la papa, la cebolla, el chile. Que se dorara un poquito nada más, no mucho. Después agregue el jitomate al final. Lo revuelvo bien, bien. Le voy a agregar las hojitas de laurel. Le agregué varias porque la verdad están bien pequeñitos. Porque eso es lo que le dan sazón. Le voy a probar de sal. Le falta. Le va a agregar sal a su gusto. Lo vuelvo a mover. Y le vamos a agregar el pollo. Otra vez va para la cacerola. Esperemos que quede. Vamos a hacer changuitos como dicen. Porque está muy chiquita la cacerola. Yo creo que sí cabe. Lo que no quede nada. Ay, perdón. Lo agregué. Lo dejamos todo. Yo porque lo hice en esta cacerola pequeña, no tengo más grande. Pero ustedes van a hacer esa cantidad de pollo. Tiene que ser una cacerola más grande. Lo tapamos. Que suelte su cubo. Y seguimos. Pues como ven, aquí va quedando mi arroz, miren. Delicioso. No, 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 no. Estos, estos arroces. Aquí seguimos. Mire, así quedó mi arroz. Pues como pueden ver, así quedó mi arroz. Miren. Así muy bonito. Espolvoreado, dicen, en el rancho. No queda permazado. Muy delicioso. Bueno, ya listo mi arrocito. Lo tapamos. Lo apagamos. Y aquí sigo con mi pollito, miren. Todavía sigue ahí. Tiene que soltar todo su jugo. Porque ese es su jugo. Seguimos. Aquí seguimos. Así sigue, amiguita, miren. Ya esperé que se cociera la papita y la zanahoria. Ya está cocidito el pollo. Está cocido todo. Soltó bastante jugo. Está riquísimo en su olor. Y su sabor. Espero y les guste. Ahorita les voy a mostrar en un plato cómo quedó mi platillo, ¿sí? Pues ya, este es el final del platillo de mi guiso. El pollo estofado, estilo mi ranchito. Matamagueño, municipio de Tierra Blanca. La Jarochita. Ya como vieron, ya les di la explicación de toda la receta. Y así fue como quedó. Vamos a probarlo a ver qué tal. Se ve delicioso. Espero que sí. Quedó exquisito el pollo, súper suave, bien cocidito de sal de todos. Este, la zanahoria, deliciosa, como a mí me gusta. Se los recomiendo. Está súper rico este guiso. Espero y les guste. Dedito para arriba, nada para abajo. Nos estamos viendo. Saludos para todos. Abrazos a distancia. Que se las estén pasando bien. Bonito día.